¡Oh, sí! ¡Hola, niños para niños! ¿Ya vieron lo que tenemos aquí? ¡Una mega caja llena de figuras nuevas de Godzilla y Kong! Y es que ya casi se va a estrenar la nueva película, Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Así que, ¿qué te parece si hacemos una batalla épica con todas las nuevas figuras y averiguamos cuál ejército es el mejor, el de Godzilla o el de Kong? ¿Estás listo? ¡Bueno, pues vamos! ¿Qué te parece si empezamos viendo la figura de Kong? ¡Órale, se ve que está muy enojado! ¡No inventes! Sí, parece que está apurioso, pero ¡órale! ¿Ya vieron esto? ¡Esto es nuevo! ¡Parece como un brazo biónico! ¡Wow! ¡Está increíble! Se me hace que es porque cuando luchó contra Godzilla se lastimó aquí su hombro, ¿no? ¡Uy, mira! ¡Tiene un montón de arañazos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ha de haber sido por eso! ¡Tiene muchísima movilidad! ¡Me encanta este juguete! ¡Sí! ¡Está súper mega genial! ¡También podemos mover aquí su puño! ¡Oh, sí! ¡Dame un puñito! ¡Eso es todo! ¡Wow! ¡Está increíble esta figura de Kong! ¡Oh! ¡También las patas se pueden mover! ¡Órale, es impresionante! ¡Me encanta! ¡Ahora veamos a Godzilla! ¡Wow! ¡Godzilla es mi personaje favorito, la verdad! ¡Chécate cómo se ven sus placas! ¡Y están así como encendidas porque está lanzando su rayo atómico! ¡Wow! ¡Se lo podemos quitar! ¡A ver! ¡Creo que sí! ¡Sí! ¡Ahí está el rayo atómico de Godzilla! ¡Wow! ¡Ahora vamos a hacer un acercamiento! ¡Wow! ¡Está súper genial! ¡Parece que está muy contento! ¡A ver cómo se ve Godzilla! ¡Sí! ¡Se ve muy feliz! ¿Por qué estás tan feliz Godzilla? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Aquí tiene el daño de batalla! ¡Creo que sí! ¡A ver! ¡Se lo quitamos! ¡Oh! ¡Así se ve más padre! ¡No! ¡Bueno! ¡Ahí me gusta! ¡A ver! ¡Tiene movilidad en las patas! ¡Sí! ¡Tiene mucha movilidad! ¡A ver! ¡Cómo se ve la cola! ¡Sí! ¡Aquí tiene sus placas! ¡Me encanta cómo se ve así como que se está encendiendo para lanzar su rayo atómico! ¡A ver! ¡Vamos a ponérselo otra vez! ¡Tiene este palito! ¡Un agujero para ponerlo! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Creo que ahí está! ¡Sí! ¡Así se ve! ¡Fenomenal! ¡A ver! ¡Veámoslos juntos! ¡Wow! ¡Sí se ven mega fenomenales! ¡Oigan! Pero creo que para esta película ahora Godzilla se va a ver más delgadito! ¡Como que más fuerte y musculoso! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Vamos a ponerlos allá! ¡Frente a frente! ¡Y listo! ¡Damas y caballeros! ¡Ahí tenemos a Godzilla! ¡Y de este otro lado tenemos al increíble Kong! ¡¿Quién ganará? ¿Cuál ejército será el mejor? ¿El ejército de Kong? ¿O el ejército de Godzilla? ¡Bueno! ¡Pues continuemos! ¡Veamos la siguiente figura! ¡A ver! ¡Wow! ¡No inventen! ¡Este Godzilla sí que se ve súper poderoso! ¡Chéquense la cola! ¡Está súper larga! ¡Y es como todo este material como de ule! ¡Está suavecito! ¡Wow! ¡Las placas también se ven geniales! ¡Pero sí! ¡Se siente así como de ule! ¡Órales! ¡A ver qué pasa si hago así! ¡Órales! ¡También lo puedo mover de lado a lado! ¡Órales! ¡Está súper genial! ¡Y a ver su cara! ¡Oh, mira! ¡Se ve muy chistoso! ¡Órales! ¡Sí! ¡Es como de ule! ¡Está genial! ¡Y a ver los brazos! ¡También se pueden mover! ¡Wow! ¡Bastante bien! ¡Uy! ¡Se está abriendo de aquí! ¡Ah! ¡Ese es un compartimento secreto! ¡Pero esperen! ¡Veamos las piernas! ¡Wow! ¡Las piernas también las pueden mover así! ¡Órales! ¡Ay! ¡No se re bien el compartimento secreto de este Godzilla! ¡Miren! Como podrán ver, este Godzilla está más grueso, así como que más gordito. Pero parece que va a ir mucho al gimnasio y va a correr súper rápido y se va a poner más delgado y fuerte. ¡Chequense esto! ¡Ahí está! ¡Abrimos el compartimento secreto! ¡Ahí está la versión evolucionada de Godzilla! ¿Les parece si lo sacamos? A ver cómo se ve. ¿Cómo le haremos? A ver. Hay que sacar este brazo. ¡Uy! ¡Sí! ¡Miren! ¡Ahí se ve uno de sus brazos! ¡Oh! ¡Está más fuerte y musculoso! Y está medio delgadito, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. A ver. ¡Ah! ¿Cómo lo sacamos? A ver. ¡Sale de ahí! ¿Cómo le haremos? ¡Ah! Tenemos que sacar primero la cabeza. A ver. ¡Órale! ¡Se ve diferente! A ver. ¡Vamos! ¡Ahí está el otro bracito! ¡Miren! ¡Sí! ¡Es la versión evolucionada de Godzilla! ¡No! A ver. ¡Wow! ¡Chequense eso de los para niños! ¡Cómo se ve genial así! Este color así, translúcido rojo. ¿Es rosa? ¿O es rojo? ¿Rosa o rojo? ¡No lo sé! A ver. Vamos a quitarle de aquí todo el traje. Las piernas. A ver. ¡Sale de ahí, Godzilla! ¡Sale de ahí, Godzilla evolucionado! A ver. Evolucionado. Creo que se refiere a que va a estar más fuerte y poderoso. Como que ya creció. A ver. Ahí está una pata. ¡Oh! ¿Qué? ¿Y su colita? ¡Ah! Está aquí adentro. Bueno. Ahí te la sacamos. Pero primero te vamos a sacar la otra patita. A ver. Su otra pierna. A ver. ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Ya casi! ¡Ya medito! A ver. ¡Listo! Ahí está. Y la cola está aquí como atorada. A ver. ¿Cómo la voy a hacer para sacarla? A ver. ¡Sale de ahí, colita! ¡Una colita! ¡Ah! Está como atoradita aquí. Sí. Miren. Aquí se ve en el hoyito. A ver. Vamos a ver. Ahí va a salir. ¡Oh! Aquí está todo el demás Godzilla. Es como su piel. Como que mudó de piel. ¡Ja! Miren cómo se le quedó su pata. ¡Ja ja! Estoy muy chistoso. Pero bueno. A ver. Tenemos aquí la versión evolucionada de Godzilla. ¡Uy! Está amarrada con este... Este cordoncito como un cable. Bueno. No es un cable. Es una cuerda. A ver. Vamos a ver. Ya hizo click, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Sí. Ya hizo click. ¡Wow! Miren su cola. Parece como de un estegosaurio. Bueno. Aquí no tanto. Pero ese que está ya sí. Ahorita lo vamos a ver. A ver cómo se ve este nuevo Godzilla. ¡Órale! ¿Se le podrá abrir su boca? A ver. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Wow! Se ve más intenso. Oigan. Me encantó que puedes mover los brazos hacia arriba. Tienen más articulación que el otro. ¡Wow! Así es como que te quiere dar un abrazo. ¡Woo! Está muy padre. No inventen. Miren cómo sí está más delgado. ¡Godzilla! ¡Fuiste al gimnasio! ¡Wow! Sí. Yo creo que fue bastante al gimnasio. A ver. Vamos a ponerlos frente a frente. A ver cómo se ven. Este con este. ¡Uy! Hay que cerrar el compartimento secreto. ¿Qué pasó? A ver. Vamos a ponerlo aquí. ¡Listo! ¡Ay no! Si le hago así se vuelve a abrir el compartimento secreto. ¡Muy mal yo! A ver. Ahí está. Y sí. Así se ve como que más chanchito. Más gordito. Y así se ve. Sí. Más flaquito. Más musculoso. ¡Wow! ¡Qué padre! Está súper genial. ¡Wow! Me encanta cómo se ve así. Como traslúcido. Sí que se ve con el brillo de la luz. ¡No inventen! La versión de Godzilla evolucionada me encanta. Vamos a ponerlos allá con el ejército de Godzilla. ¡Listo! Ahí está un Godzilla, dos Godzillas y tres Godzillas contra un Kong. ¡Ay pobrecito Kong! Bueno. ¡Van ganando el equipo de Godzilla! ¡Poing! 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 Está súper genial este Godzilla. Bueno. ¡Continuemos la batalla! Veamos la siguiente figura. Es otro Kong. ¡Wow! A ver un acercamiento. ¡Oye! Este se ve más feroz que el otro. ¿Ya vieron cómo está pintado? ¡Órales! Tiene cuadritos. Es musculoso también. ¡Wow! A ver. Es como color rojo con amarillo. Como si estuviera cubierto de lava. Sí. Eso parece. ¡Wow! Me encanta este brazo biónico. No inventen. ¿Para qué será? Ya quiero ver la película. Bueno. Creo que es básicamente igual. Se le mueve su cabeza, sus manos, sus brazos, sus patitas. Bueno. Sus piernas. Se puede sentar. A ver cómo se ve sentado. A ver. Sí. Ahí está. Sentadito Kong. Está muy padre. Sí. Pero estos colores. ¿Por qué será? ¿Será que va a pelear cerca de un volcán donde hay lava? Bueno. Lo averiguaremos cuando veamos la película. Oigan. Pero ¿ya vieron? Aquí hay otra figura de Godzilla evolucionado. A ver. Órales. Chéquense eso. Sí están bien padres estas placas. Cambiaron. Y no inventen. ¿Ya vieron eso? La cola es de otro color. Ahorita lo vamos a comparar. Miren. Sí tiene unas puas como de estegosaurio, ¿no? ¡Wow! ¿Puede mover su cola? Sí. ¡Uy! ¡Ya se la quitamos! ¡No puede ser! Se desconectó. A ver. Vamos a ver. Listo. Ya te pusimos tu colita otra vez, Godzilla. A ver. Las piernas. Ahí se ven. Ahí se ve muy delgadito. Y miren. Aquí tiene algo en los brazos. Como unos picos. Vamos a ver. ¿Acercamiento? Sí. Como unos picos. Se me hace que eso también debe ser ese color como rojito o rosa. Oigan. Pero ¿ya vieron ese rayo atómico? A ver. Se lo vamos a quitar. A ver. Préstamelo. Eso. Ahí está. Órales. Este rayo atómico es diferente. Sí. Pero es obviamente así como de color rojo. Pero parece como si lanzara fuego, ¿no? Órales. A ver. La boca. Ah. Ahí tiene también un ojito. Hay que poner aquí otra vez. A ver si puedo hacerlo. Vamos. Si ya vieron. Se parece mucho este Godzilla y este otro. Pero no son iguales. Miren. La cola sí es diferente. Esta la tiene más larga y de otro color. Y esta es más cortita. Pero sí es así como que más rojita. Wow. También los brazos son diferentes. Wow. Están geniales. Muy bien. Continuemos la batalla épica. Oigan. Pero esperen un momento. Este Godzilla es igualito, ¿no? Sí. Claro que. Ah. No. No. No es igual. Miren. Eso. Está como pintado de azul. Órales. Sí. Se parece bastante al que acabamos de mostrar por esto. Miren. Esto es lo mismo. La cola es igual. Pero aquí de su pancita y de su pecho y las piernas es como que un color azul. ¿Por qué será? ¿Será que está en el hielo? Yo me acuerdo que vi algo en el trailer como que estaba en el hielo, ¿no? Como sepultado en el hielo. No lo sé. Wow. También me gusta. Y miren. También se le puede quitar su rayo atómico. A ver. Pum. Ah. Listo. Ya me lo dio. Sí. Tú eres prácticamente lo mismo. Solamente que la pancita es diferente. O más bien el centro de su cuerpo es diferente. Tiene como color azul. Wow. También me gusta mucho cómo se ve. A ver. Vamos a ponerlos juntos. Y listo. Ahí ya tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco Godzillas. Y sí, chequense eso. Son el mismo molde. Pero este está pintado más padre. Sí, me gusta. Bueno, bueno, bueno. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco Godzillas. Y todavía nada más. Dos Kongs. ¿Qué está pasando, Kong? Bueno. Continuemos la batalla. Veamos la siguiente figura. Que es de Kong. A ver. Un acercamiento. Uy. Sí está muy enojado este Kong. No inventen. Wow. Oigan. Pero. ¿Ya vieron? No tiene su brazo biónico. ¿Qué pasó? Oh. Ey. Aquí debería de haber un brazo biónico. A mí no me engañan. ¿Qué pasó ahí? Y a ver. Bueno. Se puede mover su bracito así. Y este se puede mover aquí. Oh. Parece que está castigado. Sí. Castigaron a Kong. Lo siento. No, no se crean. A ver. Vamos a ver. Sí. Nada más se puede mover así. Y sus piernas se pueden mover así. Como si estuviera bailando. Yo creo que sí. Y. ¿Por qué está así diferente? Esto es como de goma. Qué raro. Ah. Es que tiene sonido. Uy. ¿Qué está rugiendo? Uy. No te enojes Kong. A ver. Vamos a acercar un poquito el micrófono. A ver cómo se escucha. A ver. Una. Dos. Y tres. Orale. ¿Se escucharon eso? Dinos para niños. A ver. Una vez más. Ahí está nada más como que gruñendo. A ver. Otra vez que ruja fuerte. Uy. Sí. Está súper genial. Me encanta. Pero también veamos esta figura de Godzilla. Chiquense. Eso también tiene un botón. Y se parece bastante a las que mostramos ya. Pero. Orales. La cola se ve muy padre. A ver. Un acercamiento. Sí. Este color de rojo está súper genial. Y miren. Sí parecen como unos Tagomizers. Bueno. Como unas podas de este gosabrio. Qué genial. A ver. Vamos a ver el sonido de Godzilla. Pero. Ah. Miren. También eso está rojito. A ver. Tengo que acercar el micrófono con cuidado. A ver si se escucha ahí. A ver. Orale. Y si es cuando lanza su rayo atómico. ¿No? A ver. El otro sonido. ¡Woohoo! Sí. Ese sonido está genial. Es el rugido de Godzilla. A ver. Otra vez. Ahí está lanzando su rayo atómico. Pero me gusta más cuando ruge. Vamos. Ruge Godzilla. ¡Woohoo! Está increíble. Y ahora pongámoslos juntos. A ver. ¡Rujan! ¡Órales! ¡Vamos Kong! No te quieres atrás. ¡Otra vez! Eso así. ¡Vamos Godzilla! ¡Lanza tu rayo atómico! ¡Wow! Sí están súper padres. ¡Rujé bien padre Kong! Se ve más enojado. A ver. ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Kong o Godzilla? ¡Pongámoslos con su ejército! Listo. Ahí tenemos todos los Godzilla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Woo! ¡Horales! Me encanta cómo se ve este ejército de Godzilla. Y a ver. De este lado tenemos a 1, 2 y 3 Kongs. Muy bien. Creo que va ganando hasta este momento el ejército de Godzilla. Bueno. ¡Continuemos la batalla! Un momento. Yo vi algo por aquí abajo. ¿Quién es este? ¿Qué? ¿Kong Junior? ¿Es un bebé Kong? ¿Será la versión bebé de Kong? Parece que sí. Ah, no. Ya me acordé que lo vi en internet. Decía Zuko. Es Zuko. ¿Será el hijo de Kong? Tal vez sí. Ay, pero está bien tierno. A ver. ¿Acercamiento? Ay, sí. Está muy bonito. Miren. Parece un bebé primate. Está muy bonito. Ahora tiene muchas articulaciones. Pero venía con su perrito, ¿no? A ver. ¿Dónde está ese perrito? Creo que está aquí abajo. A ver. ¿Qué? Esto no es un perrito. Esto es como un Godzilla en forma de perrito. Sí es cierto. A ver. Órales. Este creo que se llama Titanus Dog. Aunque yo no le diría Titanus Dog como perrito en inglés. Está muy padre. A ver. Ah, tiene una articulación en su colita. Qué simpático está. Creo que este salía en la de Godzilla contra Kong que se comía como un escarabajo, ¿no? O un cangrejo. No me acuerdo. Está muy interesante. A ver. Vamos a ponerlos aquí. Juntos a Zuko y a su perrito. Sí. Creo que sí. Es como su mascota. Wow. ¿Qué les parece si los ponemos en el ejército de Kong? Listo. Ya pusimos a Zuko agarrado de la manita de su papi Kong. Bueno. No sé si es su papá. Pero ya los puse juntos para que lo cuide. Sí. Se ve bien bonito, ¿verdad? Y aquí está su perrito, el Titanus Dog. Bueno. A ver. Vamos a contar las figuras de este ejército. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco, damas y caballeros. Y de este lado tenemos a... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis Godzilla. Siguen ganando los Godzilla. Oh, sí. Continuemos la batalla. Veamos la siguiente figura. Es un Super Mega Kong. Se ve súper genial. Y creo que tiene la misma articulación que el chiquito. Aunque los detalles son mucho mejores. Ahí tiene los rasguños. Aquí está su super brazo biónico. ¡Wow! Me encanta. ¿Por qué? ¿Y para qué lo usará? No lo sé, pero se ve muy poderoso. ¡Pum! 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 ¡Puño! ¡Pum! ¡Pum! ¡Está genial! Y a ver. Aquí tiene articulación. Sí. Muy similar. Y aquí también se puede girar este puño. ¿Este se puede girar? Sí. Este se puede girar. Pero este no. Este está duro. Y a ver. Vamos a ver. Sí. Tiene la misma articulación de aquí. De las patas. Muy bien. Pongámoslo con su ejército. Listo. Ahí está. Con su super ejército. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Wow! Se ve súper genial. Y de este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Godzillas! En este instante tenemos un empate. ¡Oh, sí! ¡Continuemos! Y veamos a la siguiente figura. ¡Oh, sí! Es la versión de Godzilla. Oye, pero esta salió hace creo que dos años. No importa. Me encanta. ¡Wow! Está súper padre. ¡Wow! Sí. Las placas. Eso se ve genial. A ver cómo se ve de este lado. Sí, está muy padre. Pero quiero que chequen esto. Miren. Esta versión de Godzilla anterior sí estaba más esbelta creo. ¿Se dice esbelta? Creo que sí. Más gruesecito. Pero ahora veamos esa que está ahí. A ver, vamos a ver. Ven para acá Godzilla. Ven. Chequen. Chequen eso. ¡Wow! Sí se ve súper mega genial. Este Godzilla está bien grandote. Chequen también la cola. Esto sí tiene como que translúcido. Y esto ya es rojo normal. Pero sí está súper mega genial. A ver, comparemoslo. Frente a frente. ¡Listo! Ahí están. ¡Wow! Se ven súper mega fenomenales. Este es el Godzilla de Godzilla con tacón. Y este es el nuevo Godzilla evolucionado. ¡Híjoles! Los dos me gustan bastante. ¿Cuál te gusta más a ti? ¿El primero o el segundo? Pongámoslo con su ejército. ¡Listo! Damas y caballeros. Ahí los tenemos. Los súper Godzilla. Y miren. El nuevo sí está más altote que el de antes. ¡Wow! También la cola de él está mucho más larga. ¡Wow! Están geniales. Ahí están Kong y Godzilla. Damas y caballeros. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis de este lado en este ejército. Y de este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y ocho. ¡Híjoles! ¡Va ganando Godzilla! Muy bien. Continuemos la batalla. Oigan, pero esperen un segundo. ¿Quién es este? A ver, acercamiento. ¡Wow! Esto parece que es de hielo. Este parece que es un nuevo. ¡Personaje! Allá adentro en la caja tiene que estar su rayo atómico. Bueno, más bien, su rayo de hielo. A ver, déjenme ver si lo puede encontrar. ¡Aquí está su rayo de hielo! ¡Órales! Se me hace que este va a luchar contra Godzilla. A ver, vamos a poner este rayo de hielo aquí adentro. A ver, vamos a ver. Tiene que ponerse así, ¿no? ¡Ay! No lo puedo meter. Otra vez. A ver, vamos a ver. ¡Vamos! Si podemos. A ver. ¡Listo! Ahí quedó. Y le cerramos la boquita un poquito. ¡Oh! Así se ve más genial. ¡Sí! ¡Wow! Parece como un dragón, ¿no? ¡Mmm! Está súper genial. Ahora vamos a alejar poquitito la cámara. ¡Órales! Sí, yo creo que este va a ser un nuevo enemigo que van a tener que enfrentar Godzilla y Kong. ¡Órales! Está súper padre. Pero, esperen. ¡Ahí hay otro! Sí, aquí se veía otro muy parecido. Pero, ¿qué es diferente de este Godzilla? Perdón. No es Godzilla. Es Shimo. ¿Qué es diferente? ¡Ah! Ya sé. Es el color. Miren. También tiene como color así. Azul claro y azul oscuro con morado. ¡Oh! Es el mismo modelo. Pero tiene otro repintado. ¡Uy! ¡Se ve muy padre! Sí. Yo creo que va a luchar contra Godzilla. ¡Wow! A ver. Vamos a compararlo con el que acabamos de sacar. Sí. Es muy parecido. Pero tiene ese color distinto. Oigan. Pero a este le falta su rayo de hielo. Creo que lo ve allá adentro. A ver. Rayo de hielo. Aquí está el otro rayo de hielo. Sí. Un rayo congelado. O de congelamiento, ¿no? A ver. Vamos a ver. Shimo abre la boquita. Y tenemos que ponerlo ahí en ese hoyito. Y vamos a ver. Ahí quedó. ¡Órales! Vamos a hacer un acercamiento. Mayor en la cara. ¡Wow! Está muy interesante ese Shimo. Parece que ha de vivir yo. Creo que en la Antártica, ¿no? ¿O en el Polo Norte? Polo Sur o Polo Norte. No lo sé. Pero lo averiguaremos en la película. A ver. Pongámoslos uno junto al otro. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde lo dejé? ¡Ay, no! ¿Dónde está? Vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí está. Pues sí. Son prácticamente iguales. Pero me gusta más este por estos colores. Creo que se ve muy padre. O este. Híjoles. Es que se ve totalmente transparente. Bueno. No lo sé. Pero vamos a ponerlos con un ejército. ¿Cuál será bueno? ¿Con el de Godzilla o contra el de Kong? Hmm. ¿Con el de Kong? No. Porque este es como un dragón. Vamos a ponerlo con el ejército de Godzilla. Listo. Ahí están las dos versiones de Shimo. El titán que lanza hielo. ¡Wow! Sí. Se ve súper genial. Aquí va a estar con Godzilla. Y si contamos todos los Godzilla. Más estos titanes de Shimo. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Oh no. Pobrecito Kong. Solamente tiene 6. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh no. Creo que definitivamente va a ganar Godzilla. Pero veamos. Continuemos esta batalla épica. Y veamos la siguiente figura. A ver. ¡Wow! Este es el supervillano de la película. ¿No? ¡Wow! Es como un Kong. Hmm. No, no es como un Kong. No, porque está más delgadito. A ver. Sí, miren. Puede mover esto de su cuerpo. ¡Órales! 360 grados. ¡Wow! Se me hace que eso quiere decir que es muy ágil. Y miren. Su brazo tiene como unas marcas blancas con rojo. ¿Qué serán estas cosas? ¿Pintura? ¿Pintura de guerra acaso? Uy. También se pueden mover sus piernas. Oigan, pero está muy chiquito. Ah, es que ahí está la versión más grandota. Pero esperen. Hagamos un acercamiento. Uy. Sí, tiene cara de malvado. ¿Y qué es esto? A ver. Oh. Es como... Es como un látigo. Un látigo hecho de hueso. A ver, ¿se lo podemos quitar? Yo creo que sí. A ver. Sí. Uy. Está ahí amarradito. A ver, vamos a quitárselo. Listo. Ya se lo quitamos. Y sí parece como un látigo. Como la columna vertebral de un Godzilla o algo así. Creo que sí. Miren. Tiene aquí como la quijada con los colmillos, los dientes. Ah, caray. Y se le podrá poner... ¿Cómo se llama este supervillano? Ay, ¿cómo se llamaba? Se llamaba... Ah, sí. Se llamaba Skarking. O sea, como el rey con las cicatrices. A ver. Vamos a alejar poquito la cámara. ¡Wow! Sí. Creo que esto lo va a usar para lastimar a Kong Wagodzilla. Híjoles. Qué malvado. Uy. Sí se ve bastante malo. Sobre todo si lo acerco. ¡Wow! Ok. Pero vamos a mostrar también al Grandotote. Ok. Sal de ahí Skarking. ¡Wow! No inventen. A ver. Un acercamiento. Uy. Sí se ve bastante malvado. Sí se ve como un villano. Bueno. Ni modo. Lo van a tener que enfrentar. Wagodzilla y Kong. A ver. Este también tiene articulaciones aquí. Y también se puede mover su brazo y su puño. Y acá. Ah. Ha de ser también para esto. Ahorita se lo vamos a quitar. A ver. ¡Wow! Está impresionante. Se me hace que sí. Su superpoder. Más bien. Su agilidad principal es que ha de ser superflexible. O bueno. Valga la redundancia. Es demasiado ágil. Miren. Puede girar así completamente. A ver. Vamos a quitarle el látigo. ¿Se podrá quitar o no? A ver. Ahí vamos. Vamos. Sí podemos. Creo que no puedo. A ver. Uy. Hasta sonó. A ver. Vamos a ver cómo se ve este látigo. ¡Órales! Sí. Es como la columna vertebral de un dinosaurio. O bueno. Tal vez es como de un Godzilla. Chequense esto. Aquí se le ven más detalles. Híjoles. A ver. Vamos a ponérsela aquí en su brazo. A ver. Vamos a ver cómo se ve. Uy. A ver. Vamos. Presionamos. No. No quiere entrar. Ah. Ahí está. Listo. Ahí está. Sí se ve muy malvado este Skar King. A ver. Vamos a alejar la cámara un poquito. Y a ver. ¿Cómo le haría para darles? ¡Órales! Sí puede hacerlo. A ver. De espaldas. Oye. No golpees mi caja. Oye. Te portas mal Skar King. Wow. Creo que sí va a ser un gran rival para Godzilla y Kong. Bueno. Vamos a ponerlo con el ejército de... ¿El ejército de quién? Yo creo que... Lo ponemos con Kong. Esperen. Pero primero veamos este látigo en acción. A ver. Wow. No inventen. Qué malvado. Veamos si puede contra Godzilla. No lo creo. A ver. Uy. Sí lo derrotó. Pero si Godzilla se levanta y le lanza su rayo atómico... ¡Pobrecito Changuito! ¿Qué? ¿Pero qué pasó aquí? Dije que con el ejército de Kong. Oigan. Ustedes no se fueron con Kong. Ah. Con que ustedes son un equipo. El equipo de los villanos. Bueno. Pues son 1, 2, 3 y 4 del equipo de los villanos. Y luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del equipo de Kong. Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del ejército de Godzilla. Así que el ganador indiscutible de esta batalla épica es nada más y nada menos que el ejército de... Godzilla. ¡Oh sí! ¡Aplausos por favor! ¡Ha ganado Godzilla! Lo siento mucho Kong. Creo que te hacen falta algunas cuantas figuras. Pero bueno. Vamos a averiguar qué va a pasar en la película. Yo creo que Skull King se va a hacer aliado de Shimu y va a tratar de derrotar a Kong y a Godzilla. Y muy pronto lo vamos a averiguar. Pero bueno. Esperamos que te haya encantado nuestro video. Por favor. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Ahora vamos a los saludos. Bueno, queremos empezar saludando a Samuel Rivera de Colombia. También a Julián de la Patagonia Argentina. Lucas Milla de Chile. Eduardo Caña de Ciudad de México. Gabriel Gavira de Colombia. Gael Muñoz que cumple años el 16 de marzo. ¡Wow! También a Leo Lona. Manuel de Buenos Aires, Argentina. Elian de Guatemala. Alessandro que cumplió 5 años el 8 de febrero. ¡Felicidades, Alessandro! Liam Toledo de Chiapas. Fausto de 7 años de Montevideo. Vito de 7 años de Argentina. Jesús Antonio de 4 años. Liam Fernando Ramírez de Estado de México. Adriel Alfonso Rascón de Zacatecas. José Elias y Juan Manuel. Emiliano de 3 años de Chile. Gianluca Olis de Perú. Rodrigo Ramiro de Monterrey. Leandro Olar de Venezuela. Sebastián de 5 años de Ciudad de México. Óscar Uyeli. Osmar Adiel de Tamaulipas. Paolo Herrera de Querétaro. Lucas Alianza de 6 años. Germancito Reza. Tiago de 3 años de Argentina. Daniel Alfonso de Monterrey. Lucio de 5 años de Argentina. Dilan Roberto de Estado de México. Carlos Rodrigo Mondragón de Hidalgo. Emil de Argentina. Cristian Montenegro de Bolivia. Ama y Feli de Argentina. Leo Sebastián de Ciudad de México. Santiago Sempo Alteca de Ciudad de México también. Ángel Mijael Castañeda. Genaro Cardoso de Argentina. Emilio de Hidalgo. Bianchi Marto. Samuel Razo de Zumpango. Facundo de Argentina. Manu de Córdoba España. Felipe Cubaque de Colombia. José Pablo Cuatitlán. Gabriel de Valencia España. Demetriotisme de Chile. Tiago Rafael de Ciudad de México. Valentín Peña de Perú. Y por último a David García de Colombia. Nos vemos pronto. Dinos para niños. Que tengas un bonito día.